¿Dónde está su dignidad? ¡El respeto por sí mismo! Luli, basta. No permito... ¡Esto es para ti! ¡Viste esta revuelta! ¡Viste esta revuelta! ¡Ahora, por favor! ¡Viste esta revuelta! ¡Viste! ¡Eh, eh, eh! Flaquita, flaquita, flaquita. ¿Que te vas a llevar así nomás mis 50 lucros? ¿Qué? ¿Tanta confianza? Ni siquiera sé tu nombre. ¿Cómo te llaman? Ah, y soy pati. ¡Oyelo! Solo fue un beso. ¿Dónde está su dignidad? ¡El respeto por sí mismo! Luli, basta. No permito ni que mi hermana me hable así. ¿Puedes, por favor, retirarte de mi cuarto? ¡Buena, maestro! ¿Me da un chicle? Eh, claro. Buen gombre. Sencilla, repetido. ¡Adiós! ¡No! 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 ¡No!